¿Cómo disminuir el riesgo de ser secuestrado? Evita manejar mucho efectivo. Evita zonas de riesgo y que no conozcas. Usa prendas poco llamativas. Camina en sentido opuesto a la circulación vehicular. Evita utilizar vehículos que llamen la atención. No seas ostentoso ni hagas público tus logros financieros. Mantén siempre un medio de comunicación contigo. Si sospechas que te siguen, busca rutas alternativas al destino y evita las acostumbradas. Rechaza citarte con desconocidos en lugar poco concurridos o lejanos. Nunca proporciones datos personales a gentes desconocidas. Mantén la calma e intenta negociar con los secuestradores. Mantente siempre atento y examina a detalle tu entorno. Prevente siempre. Tu seguridad también depende de ti. Telemar te previene.